Bienvenido a Honda Tenefly. En Honda de Tenefly conocemos esta área como la palma de nuestra mano. Igual con la gente, sabemos lo que buscan en un vendedor de carros. Y eso es exactamente lo que ha ofrecido la familia Dorf por más de 86 años. Un lugar que se lo da directamente y le garantiza nuestro precio más bajo posible. Su satisfacción es todo para nosotros. Es por eso que ofrecemos una garantía de devolución de dinero de 48 horas en carros nuevos y de 10 días en carros usados. Bienvenido a su zona de comodidad.